Que incluye bosque, túneles, puente, estación de tren y clímax en la granja Let's go Ah si es que hacer, bueno en ocasiones si me costaba un poquito más de trabajo leer Dice está bien, tengo bien bugeado la plataforma, ¿por qué? ¿por qué lo sientes bugeado? ¿qué pasó? Bien Daniel, fíjate que bien, gracias Si es que ya empezamos un poquito tarde, como siempre Como siempre Ah, me llevo esto, bueno el hacha y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Bien gracias Jaro, bien gracias, ustedes que rollo, ¿cómo les fue? Bueno, aquí en Jalapa y el estado de Veracruz en algunos municipios, no en todos Dieron días, dieron los días, lunes y martes por el tema del carnaval de Veracruz Por el tema del carnaval de Veracruz, dieron los días Lunes y martes La ciudad está un poquito tranquila ¿Dónde está el charo? Que onda de Catreno, Catreno Por aquí No, 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 no A ver si no tengo reinicio Se pasó de lanza No juego survival Dos papá No me gusta, güey No me gusta, no me gusta Ni siquiera para aventarme por ahí abajo porque me voy a hacer daño Hola, Just Hola, Just Hola, Just Ah, entra tank What the fuck Nada más para molestar al, ¿cómo se llama, güey? Al charger y al otro, güey Ahora, no sé si en la parte de arriba Me voy a salir la speeder, güey No se vio, güey No se vio, güey Dices, escucha de 20, ¿no, güey? Qué madres me voy a estar escuchando de 20, güey Me escucho de 12 De 12 o de 13, güey Espero que lo atraviese Ya, mamá, güey El desmoqueror no sé de qué lado está No, me da igual la witch Seguro que desde ahí se llega a las vías Y para qué no hay necesidad, güey Las vías Que aquí no sé qué tanto me va a... Voy a requerirla, güey No sé qué tanto la pueda necesitar Más alrededor O si me encuentro a otra carga, güey No sé qué tanto la pueda necesitar Gracias a Eric Eric Larios Gracias, Eric Larios Gracias, Eric Larios Gracias, Eric Larios Por el Super Chat MX Dólar 10 Gracias, muchas gracias Pregunta MC ILEF Para Play 5, no Nada más para plataforma de PC Mediante Steam Y creo que todavía Origin No sé si existe la plataforma todavía Miremos en el granero 360, güey Pero en 360 es retrocompatible Que ya no se puede comprar Pero es retrocompatible con Juan y con series No, no, no No sé de qué lado viene Si acá atrás O acá adelante O aquí está canteando A la vez Sí, ya fue la época en donde... Donde en Xbox Sí le daba más Dice Reven Buenas noches, Maxi ¿Cómo estás? Bien, gracias, güey Bien, bien, gracias ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas? Podemos bajar por ahí A la verga, ahí está Llámame, güey No sé si me hagas daño No No, güey Ni siquiera le di O sea, era el Speeder O el... Bueno, estuvo bien, güey El problema es el Tank No, el problema es el Smoker, güey No, no me lo voy a... Por aquí Lástima, porque sí me la quería llevar, güey Lástima, lástima Sobre todo porque es una parte final En donde... Pues sí requiere quemar a los Tank, güey No hay otra forma Ni modo Yo antes jugaba en Xbox Puras campañas Ni tenía para el multi Y además Chipiado Estaba Bueno, eso sí Hay mucha banda que dejó de jugar en Xbox Porque no... Porque quitaron la oferta de 10 pesos, güey El mes Creo que a mí se me acaba En el 2024 Creo, güey Creo, creo, creo Voy a tener que echar un poquito para atrás Porque creo que ahí sí tiene El disparo que posiblemente dé al fondo Le puedo conectar a la Witch Sí, aprovechaban, güey Y estaba bien, pero... Ya es lo que... Es lo que pasó, güey Mucha banda ya... Espero no tener fail con la Witch No, no confié en matarla de uno, eh No confié, güey No confié Pero, pues... No sé Es que en Xbox Ya lo siento muy lento, güey Ya no podría volver a jugar O sea, así casual Así como de... Ah, mira No sé quién de los verdecitos Acá del canal Ah, mira Sí, mola Juegan en Xbox Hay un vato que es verdecito Y que juega en Xbox, güey Que siempre lo veo conectado No me acuerdo de su nombre La Poli La Poli La Poli Pocket No, sí Ya está muy feo, güey O sea... Horrible, güey Horrible El camión no tardará en llegar Hay que sobrevivir hasta que llegue Se escucha Charger y no Y Spear, creo El Jeky por acá Uy Se mamó el Spear A la vista, güey ¡Oh, la vista, güey! No mames No sé cómo me llegó la Spear tan rápido, güey O sea, la Spear, güey Me echó el ácido más o menos por aquí, güey Siento que me llegó muy rápido Entra, tank Acá más o menos ¡Fuerzo a tierra! ¿Qué tal? ¿De arriba, güey? ¡Tank! Se tardó años, güey Se tardó años, güey Tengo que meterle Focus, güey Porque no me van a salir los demás Y se me va a juntar la chamba, güey La de chambear La del chambear La del chambear, güey Güey, el Jeki No mames Si lo mato, güey Tengo que ir rápido por la nube Y también por las balas de acá Tengo nueve balas ¡Ganada! 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 ¡Es el último camión de este Tugurio! ¡Vamos! Voy a tener fe nada por el smoker ¡Ganada! ¡Tante héroes! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo veas! ¡Suscríbete! 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 Estaba de 100% Siento que tomamos la buena decisión De matarla rápido Lo más rápido ¿Cómo me va a aguantar tres escopetas? Provecho, yo sí Provecho No sé por qué me traje esta madre Creo que me sirvo un poquito más Por aquí ¿Cómo se llama? No, no tiene caso Ah, dale Eduardo Si te metes, pues ya Chido, güey Si tienes oportunidad de meterte, güey Bien tranza el sistema El famoso sistema, güey Eh, gracias Javier Igualmente, Jefferson Igualmente, igualmente A ver si me sale aquí el Jackie Nah, nah, nah Qué tranza, güey ¿Por qué lo hicieron así, güey? Sigo sin entender Que no era como de mis preferidos, ¿verdad? Pero... I got it I got it A la bestia casi me hago daño Por caída Smoker Está arriba de aquí Pues sí tuvo chance, güey Pero sea tonto No, no he cenado todavía Voy a cenar más al rato No tengo mucha hambre Me siento así como que No mareado Pero... Como norteado Así como que Medio cansadón Así me siento, güey No, creo que yo el EFA Sí lo compré En... En su precio original, güey Y les digo que Que la otra vez Bueno, la otra vez, güey No me acuerdo si a Faris Se lo compré en oferta, güey No me acuerdo, güey Qué dificultad está En experto Pero aún hay comunes Solamente son infectados especiales De eso trata la mutación Era como ayer Cuatro espadachines Era como cuatro espadachines En donde ahí tampoco hay comunes Pero sí te salen un montón de... De infectados especiales, güey Te salen a cada rato Si hubieran comunes sería imposible Es que depende Si son exagerados Y jugarla de... Bueno, yo digo que no, eh O sea, que hubiera comunes Pero que no hubiera tantos O sea, sí medios ligerones Porque no hay boomer Que nada más salieron los de... Los de la horda, güey Determinado tiempo No puedo... Sí, pistolero solitario Siento que sí es más complicado Que... La de pistolero solitario Es más difícil que último, hombre Les dije que jugaron Pistolero solitario En defunción Para que vean Qué tan complicado es El tercer capítulo Sobre todo el tercer capítulo El tercer capítulo De defunción Donde hay que meter las latas Es que en experto En pistolero solitario Te... Te tumban, güey Ajá, en experto O sea, literal Es una partida perfecta Aunque sea por capítulo Lo tenía muy cerquita Como para que me aguantara Si me sale tan abajo Ya juego El problema es el smoker, güey El problema es el smoker, güey No sé si lo puedo dejar Si me salen arriba En escaleras Ya fue, güey ¿Y cómo fue? A la escalera Nada, me sale charge Ya reinicio, güey Me cagué Literal, me acabo de cagar, güey Con la speeder Porque el quitarle El stuneo a la speeder Es muy difícil, güey Casi siempre Casi siempre te lo conecta, güey O sea, pistolero solitario Si es difícil Pero... Es más difícil que el último Pero tampoco es la gran cosa, güey O sea Si es de las mutaciones complicadas Diría que lo doble de difícil De esta mutación No, no Yo siento que un poquito más Que el doble Aquí es por la explosión Lo que me puede hacer daño Aquí puede ser la explosión No es la misma, Gonzalo Es la misma, güey Y aquí está el tema De las explosiones Aquí Me pueden bajar Una, dos o tres El problema es el charger, güey Que no sé dónde está Campeando No tengo ni idea De dónde está Creo que se quedó muy atrás, güey Mi charger Mi charger Mi charger reversos Cuando yo no sé qué hacer Y es neta, güey Ya hay momentos en los que no sé qué hacer Y es como Ya, ya Que me lo maten Es Peter Nunca he visto tantos cajones En la vida Sí, no me cuesta nada A ver Lo que no entiendo Es por qué no me están dando Muchos recursos Agua de jamaica O de horchata De horchata Y de jamaica Últimamente tomé un montón De jamaica, güey Estaba tomando Muchísima, güey No sé de qué lado viene, güey Un jockey ¡Ponemos crucer! Ahí están Qué asco ¡Vámonos todos! Tengo tiempo De sacarlo Y regresarme rápido Si me trabo Ya, eh, febré No, mejor esto Para infectados especiales No, no sé dónde está el Charger Creo que está aquí afuera ¡Venla! ¡Venla! ¡Es el puentes! ¡A verlo! Se aplicaba el de corre perra Corre Si el charger iba a modo diablo Lo bueno que No estaba en la esquinita Si hubiera estado en la esquinita Me hubiera stoneado O me hubiera agarrado Corre perra Corre Me llevo un molo Y no hay balas Así que Hola ¡Hola! 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 Dice que bajemos el puente Que tengamos cuidado con los zombies Y ellos estarán esperando al otro lado Ah, y nos desea buena suerte All right, y'all ¿Qué onda Alejandro Galindo? Hola Solo falta que me echen un misil Aquí sale el tank No No Ah Se imaginan que me hagan una instant kill Del sistema kill Hello 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 ¡Adelicóptero! 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 Todavía no me voy, pero si quieren pantanos, le damos al final. Si quieren pantanos, le doy al final, güey. Dark Carnival incluye autopista, feria, montaña rusa, granja y concierto. Por ahí he leído un comentario de que no se spawnearon al final. Sí se spawnearon, solamente que los dejé atrás, güey. Normalmente en puente, una vez que sales del área segura y le avanzas, lo primero que hacen los infectados especiales es spawnearse por la parte de atrás. Sí se spawnean, pero como están lejos o ya les saqué ventaja, los dejo atrás. Pero sí se spawnean, güey. Casi siempre puente es la parte más fácil. Lo difícil son los otros capítulos. ¡Look at this shit! ¡Look at this shit! Dice Ángel desde Guanajuato. Hola, Daniel. ¡Hunter! El Imposibles. Mejor conocido como el Imposibles. Hola, Marvel. ¿Cómo estás? A la bestia, casi me stunea. Casi me stunea. Eh, me han conectado rocazos que considero que no tienen ángulo, güey. O sea, el tank saca el rocazo y voy así. O sea, le estoy dando la espalda. Pero yo sé que no tiene ángulo. Y al final sí me conecta. ¿Cómo? No tengo ni idea. Ni idea cómo le hará. Pero es medio ratón. Solamente esas veces raras sin explicación, güey. Y el Smoker a veces lanza la lengua. Considero que tampoco tiene ángulo, güey. O me tapa esto. Esta estructura. Y al final la... Mira, hablando del Rey de Roma. Y al final la traspasa, güey. Mira, en el chingado está el Smoker. Ya le eliminé el sistema. Sí, mejor conocido como el rocazo Bluetooth. ¿Cuánta sensibilidad tengo? Pues aquí en PC es bastante. Porque estoy con mando. Por eso hay ocasiones en donde en los versus tengo muy mala sensibilidad. O sea, muy mala puntería, güey. Porque exagero el... Exagero el... ¿Cómo se llama, güey? La sensibilidad, güey. Hola, Melanie. Buenita noche. ¿Cómo estás? Maquepa, mamá, maquepa. ¿Desde tu experiencia dónde es mejor jugar en PC? No, mames, en PC, güey. No te pases de riata, güey. En PC, güey. Xbox ya... Es lo rezagado que durante mucho tiempo necesitábamos ahí por comodidad para hacer streams. Pero me acostumbré a PC, güey. Que hay muchas cosas de PC que no me... Cuidado, estupe. O sea, no me gustan, güey. La verdad que puedo con el compro. Uy, igual en Switch. No me confío en darle nada más a uno, güey. Maquepa, mamá, maquepa. Yo lo hacía por comodidad para live, güey. En ese entonces. Pero, pues ya, güey. Sin pedo. Bien, gracias. ¿Tú qué tal, Melanie? ¿Cómo vas con tus golpes? Ah, lo bueno que sí que me... Pero... No sé en cuánto tiempo se apague el fuego. A ver si le puedo dar una vuelta por acá. Es que no sabía si estaba lanzando piedra, güey. Dije... Ahorita que salga, como está lanzando, levantando la piedra, me va... Me va a conectar. Es que depende porque algunos juegan en PC del 2000. Sí, o sea, sus computadoras la verdad sí están muy feitas, güey. Uy, 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 uy. No es que traigamos una PC de la NASA, pero... Diría que traigo... Diría que traigo... De toda la gente que conozco, güey. O con la que juego. O de que muchos suscriptores, güey. Yo siento que si traigo una... No sé. Traigo mejor PC. Diría un porcentaje como cuál sería, güey. Diría que traigo mejor PC de toda la comunidad y gente que conozco como del noventa y... Noventa y cinco porciento, güey. Del noventa y cinco porciento, güey. No digo que al cien porciento porque no es así, güey, pero... Oh, oh. Hasta está ya la rata, güey. Llevo la de perder, güey, güey. Qué asco, güey. Esa combinación de Spear casi me la pica, güey. Vamos a apagar para que no se gaste la energía. Que no se gaste la luz. Ma que pam, ma que pam. Pero... Esta computadora, la verdad, no le hace... No le hace falta cambiar nada más que la... Tarjeta de video y... La verdad, no, güey. O sea, para lo que juego, no, güey. Para lo que juego, no, güey. La verdad, no quiero jugar contigo, güey. Pero gracias por comentar. Uy, F, 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 F. Reinice, eh. Y me tengo que echar para atrás, güey. Qué bueno que mejoraste, güey. Pero la verdad, no quiero jugar en Xbox, güey. Fueras de PC, güey. Es que yo me acuerdo que había unos en Xbox, güey. No sé. Ma que pam, ma que pam. ¿Cómo se llamaba la Steam Deck? ¿Quién la tiene? ¿Ser? ¿Que dijo que la tenía? No me acuerdo si era Ser, güey. No me acuerdo si Ser dijo que tenía la Steam Deck. Bueno, te he que echar para atrás. Ni modo. Ni modo, ni modo. 10 balas para un Junkier. ¿De cuándo acá? Bien campero el Hunter, güey. ¿Qué onda hacer? Esta madre, güey. Si tienes la Steam Deck, va. Ahora, el problema del Charger es que ese güey es más campero, güey. ¿Viene o no viene? No, no viene. No viene, no viene, no viene. Ahí viene, ahora sí. O sea, tanto para eso, güey. Ni modo. Ay, cabrón. Me asustó el pinche Smoker, güey. Me sacó, literal. Casi me sacó un pedo, güey. A la vez se sintió bien feo, güey. Como si fuera juego de terror. No. 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 Como si fuera juego de terror, güey. ¿Qué pedo? Tan. Ah, la vez. Mmm. Un reinicio. ¡Eh! ¡Helicóptero! ¡Eh! A la vez. El vato se vino por acá arriba, güey. ¡Hunter! 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 ¡Charger! Se me juntó la chamba, bro. La de Chambier. ¡Que la mate el sistema, bro! ¡Que la mate el sistema! Dice, pero está más que ha dado jugar en PC con el Windows inactivado. ¿A poco no lo tienen activado? No, ¿quién no lo tenía activado? Creo que era Marvel. Marvel no lo tenía activado, se pasó adelante. ¡Ya, wey! ¿Qué pedo con el Terminator? ¡Esas cosas no van a parar! ¡Qué bueno que lo eliminé el sistema porque llevaba la de perder, bro! ¡Esa alarma me pone de los nervios! Llevaba la de perder, bro. Oh, oh. Oh, oh. ¡Apagada! También me desespera el ruido, wey. ¡Rruido, ruido! Dice, entonces yo soy del 5% que tiene mejor PC que tu Maxi. ¿Quién sabe cuáles son tus... ¿Cómo se llama? Tus componentes, wey. No lo sé. ¿Y qué onda, Santiago Uchis? ¿Cómo estás? Buenita noche. Sí, porque no juego en Xbox, Oscar. Ya no juego en Xbox, wey. Ya tiene bastante rato que no le damos, eh... Como que... Es que en PC sí es mejor. Ya me acostumbré, wey. Antes era por eso. Antes era porque no estaba acostumbrado. Y me daba más flojera y se me hacía más fácil. Pero... Pues me acostumbré y ya también tengo el... Bueno, es que no... No es que siempre haya tenido mejor PC, wey, pero... No me gustaba mucho. Porque antes ni siquiera utilizaba OVL. Era lo que preguntaban hace ratito. Vamos a hacer un poquito... Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. No. Gracias Santiago Chis por el Superchat 2 dólares. Hola Meji, ¿volverás a hacer un Tank Chayenge? Era lo que me preguntaban hace ratito de que si alguna vez iba a jugar con SubSway, estaría chido buscar mapas que no sean los clásicos, porque de Tank Challenge siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Estaría chido que a pesar de que no sean tan nuevos los mapas, pues buscar algo un poquito como que la novedad y ya, jugarlo. No sé si hay mapas, no lo sé. Gracias wey, muchas gracias. ¿Qué onda, CEO? Tenía dos. Tenía una que es 4K, que la tiene Farid. La tiene instalada en su PC. Como tiene el Series X, pues si él quisiera grabar la Series X saldría con mucha mejor resolución. Y se ve, pues se ve bien wey. Y la otra la tengo yo instalada aquí en la compu, wey. O sea, yo tengo dos. Una la vendí hace años, pero era la que no era por PCI Express, era externa, wey. Pero esa la vendí hace mucho tiempo. Fácil ha de tener como cinco años, wey. Fácil ha de tener como cinco años. O no, ha de tener más, wey. No, como cinco años, wey. Como cinco años. Pero pues Farid, la neta, no graba nada. O sea, y él tiene la versión 4K. La neta, ahí sí se está desperdiciando. O sea, podría vender esa madre, wey. ¿Cuánto me darían? Unos tres mil pesos. Sí, imagínate si yo ya ahorita utilizo más OBS, wey. Que ni siquiera he hecho pruebas para hacer en 2K o 4K. A ver qué, cómo me iría, wey. O sea, no he hecho nada, wey. No he hecho nada, no he hecho nada, wey. También la serie de GoldenEye. No me acuerdo quién me la recordó, wey. No, Luis. Ya ni siquiera seguí la serie de GoldenEye. Que ahí, por ejemplo, yo ahí grabo desde la Xbox One X. Y con la captura que tengo, a pesar de que es la del gato, la interna por PC Express. Es la... no me acuerdo cuál es. Pero no se ve tan chido, wey. O sea, ya se ve a una calidad. Es que hay una gran diferencia entre el 1080 que puedes llegar a grabar en PC, wey. A 1080 de un Xbox 360, un Xbox One. La verdad, sí baja mucho la calidad. También depende del juego, wey. Hay juegos que la verdad, todavía se ve chido. Sí, o sea, obviamente no. Pero pues, uno como... ¿Sabes por qué lo haría así o nada más como para ver si puedo? Si podría ser en 2K, 4K, wey. Aunque la gente no lo utilice, wey. Pero ver que el equipo, la verdad, no me queda de ver, wey. Nada más por eso lo haría, wey. No tengo miedo. Ah, mira. Mira, 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 mira. ¡Entenderla! Qué suerte tienen los que no se bañan. ¿A la bestia una witch? ¿O a smoker? Mamás, wey. ¿A la verdad? Como que lo vi flotando, wey. ¿Quién a foggy? Apenas ahorita he visto mensaje, wey. ¿Qué me pusiste a foggy? Nada, mejor me espero. Tengo tan mala suerte que... Es que, wey, yo ahorita, la neta, no he hecho nada. Lo único que me interesa ahorita, entre comillas, es hablar un poquito de Back 4 Blood, wey. Y lo más seguro es que ahí sí lo pueda grabar en 4K, wey. Grabarlo en 4K y... Y es que se ve chido. O sea, es lo que yo les digo. O sea, quizás ustedes no lo aprecien demasiado, wey. Pero se ve muy padre, wey. Se ve muy, muy padre, wey. Dice, me exige, es el cumple de Lexi. Mándale un audio que es fan número 1 de Free Fire. La neta, no le voy a enviar nada. Porque nunca habla, wey. Nada, muchas felicidades, wey. Muchas felicidades, wey. Que se la pase muy, muy bien. Que siga cumpliendo más, ¿verdad? Si no estaría muerto. Que siga cumpliendo muchos años más. Atentamente. 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 El Mexi. Atentamente. Tu tío. El tío Nacho. Dice, bueno, cuando tenga una PC. Para jugar contigo en Steam. Ojalá podamos sacar unas partidas de Versus. Y hablando de eso. ¿En cuánto crees que me salga una PC como la tuya? La mía. No tengo ni idea, wey. El puro procesador actualmente está como en 8 mil pesos. El puro procesador, wey. No sé, wey. No he visto qué tanto se ha devaluado mi PC, wey. Que así es el mundo del gaming, ¿no? Me salvó el poste. Bendito poste, wey. Porque bendito, bendito es el señor, wey. Que se vaya el ciber a jugar. Vete a una cabina, wey. Diría a la banda de Perú. Vete a un ciber o a una cabina. Dice lo que se juntó Marvel. 30 mil bolas. Y ahora cuesta su PC 8, wey. Sí, es mi PC. Es que mi PC sí se devaluó, wey. Lo que más se devaluó, yo siento que ha de ser... La tarjeta gráfica, wey. Y un poquito el procesador, wey. La memoria RAM no creo, wey. La fuente de poder no creo. El gabinete no creo. El enfriamiento líquido no creo. O sea, como que siguen estando al mismo precio, wey. No, 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 no. Ah... Chale! Stop it, stop it! Va un pelado. No sé si lo vaya a quemar ahí. ¿Lo voy un poquito más para arriba? Ja, la bestia. Bordia. No mames, güey. O sea, traigo... Del lado izquierdo está el smoker. No sé dónde está. Y del lado derecho ya viene el jockey, güey. Joder, su perra, madre. Ah, güey. Qué malos disparos, güey. Por si entra el smoker. A ver si no me quema, güey. ¿Ya entró el tank? Güey, no escucho nada. ¿No se vea música? No, igual se escucha lo mismo, güey. No sé dónde está el perro, güey. Ah, viene acá, güey. Yo voy a decir, no lo queme, güey. ¡No! 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 ¡El smoker es coming! No te hago daño, ¿no ve? ¡El smoker, el smoker, el smoker! ¡Qué rata el smoker! ¡Qué rata el smoker! ¡Qué rata el smoker! Dice Lili que juguemos Crash Course Eh, no es complicada, eh, Lili Lo más seguro es que me la pase a la primera ¿Dónde está? Terapia de choque Eh, hoy me siento una linda chica, güey ZMB, eh, la tengo desactivada, sí, la desactivé, güey Pues ya ganó Lili, vamos a hacerle caso a Lili, güey Pero pues no va a rendir, Lili Te hubieras elegido un Pantanos, un... ¿Cuál es la otra campaña difícil en esta mutación? Diluvio también es difícil Eh, pero terapia de choque ¡Hola! A la primera, señores A la primera me la paso, eh Esta es de primaria Esta es de kinder Esta la juegan los de la choza de los pequeñines, güey Y ahorita me tardo una hora por un ciclo Que me puede llegar a pasar Y más como ando ahorita con mi ojo todo cerrado Mi ojo izquierdo, güey No, la verdad, si me tardo más de una hora Abandono G-Tip Hola, Kata ¿Cómo estás? Me salió un Hunter Bonita... Bonita tarde Dice Isaacs que esta la juegan los de Nintendo Si pudiéramos comparar algo de Nintendo Con terapia de choque Yo siento que sería un Pokémon Violet Más o menos, güey Más o menos Pero van a ver que me la voy a pasar a la primera Me la voy a pasar a la primera Nada más por mis pelotas Quizás haya algo en este almacén No, no es cierto No es cierto Pero lo voy a echar a ganar Gracias a Miguel Sanagona, gracias Gracias Miguel Sanagona por el Superchat MX 20 dólares Dark Caníbal 20 cacahuadolares para cacautiendas Dark Caníbal Dice 20 cacahuadolares para cacautiendas Gracias Miguel Estaría chido Puedo inventar nuestra propia moneda Con dinero, sin dinero Tú eres el patrón Gracias patrón ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¡Ey! 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 Gracias mister A Esax Pichugo por el Superchat MX 9 dólares Gracias, gracias a ambos Se los agradezco ¡Crucemos el río por el puente! Bobo en pedardito Él es el impostor Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Pídalo Bobo en pedardito Él es el impostor Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Pídalo Aguanten Voy por partes Porque la neta Si me estoy apendejando Por tanto ruido Gracias a Esax Hace ratito A Miguel Zamacona Y ahorita dice My Jess Aviéntate Un último vuelo Si llego a jugar Otra campaña Sería Dark Carnival Como petición Y ya al final Sería último vuelo Si es que la juego Si la neta Ya me ¿Cómo se dice? Me trabaron mi cerebro Ahí Witch Es el problema Y no quiero quemar Al tank Si lo voy a bailar Lo voy a bailar aquí Y me está cerrando Camino No sé cuánto dura El evento de aquí Tendría que Burlarlo aquí En estas ventanas Y vamos a jugar Al juego De las Las Trades Ahí viene Tu amigo Beso Que no corre Nada Pero al primer Putazo Que te da Te sienta No ¿Quién invitó Al manco? ¿Quién invitó Al niño? ¿Quién invitó Al cacas? No amigo Necesito La adrenalina Y una molotov Antes de largar Maldito Maldito cacas Ay cabrón ¡Maldito cacas Quiero una adrenalina Güey No creo que me salga Casi me follan ¿Sí vieron? El refugio ya está Allá abajo Mola Buenarda 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 Casi tengo fail Casi tengo fail No quise matar a la witch No tenía caso Pero ya después Me andaba Me andaba estorbando Hice mal Hice mal Hice mal Es que no No pensé que Se me fuera a juntar La chama muy feo Ahora necesito una adrenalina ¿Para qué? Para defenderme Por si en algún momento En evento final Necesito correr O estar Tener al superviviente Más rápido Voy a matar a la witch Voy a matar a la witch Mi compa Mi compa la lucida Estoy quedando loco Güey Tanto jugarlefa Neta que escuché Que alguien hacía Hacía Por este container Buena, buena Sí, ya tengo esquizofrénico Estoy esquizofrénico Ah, sí está, güey Pues no estoy tan loco, eh Estoy medio güey Pero loco no creo Por ese camión No, no hay nada Ay cabrón Asustó el pinche charger Es que sabes que Lily El juego neta Sí delata mucho el sonido O sea, escuchas Demasiadas cosas Con el sonido El problema Que ruidos como este Predominan Ante otros Y ya como que Te norteas Ahora Lo importa Uy Smoker Smoker no lo veo No mames Güey No me dio tiempo Estaba lejos Estaba lejos A menos de que Que el tank Le dé un golpe Pero no creo Porque ya me retuvo Nada, güey Ah, cabrón No mames, güey No, viene la rata mayor No, viene la rata mayor ¿Dónde está? Ay, cabrón Güey, no puedo creer Soy un maldito cagón Literal, güey Me acabo de cagar, güey No sé cómo le pegué No sé cómo le pegué el hit Al Tiene Hunter Es que no Creo que es lo más random Que me ha pasado En Left, güey El problema es que necesito Molo Molo, molo, molo Molo, molo Molo, molo Molo, molo ¿Cómo servirá? Puta, voy a tener que matar A los pinches Están matando Metiéndole foco ¿Me da una hueva? ¿Me da una hueva? ¿Qué? ¿Puedes experimentar? Muchas gracias 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 mister, a Isaacs Pichugo por el superchat MX 9 dólares Gracias por el chocolatito ¡Suscríbete! ¡Ya está aquí el camión! ¡Subí! ¿What the fuck? Tengo dos teorías Se buggeó Porque como había un tank antes De la previa Antes de que me pasara a la siguiente zona ya venía un tank Creo que lo consideró como El primero güey Lo elimino por default porque ya estaba quemado Mató al segundo Y Bajó el carro sin que pasara todo el tiempo Del Del evento Porque todavía ni siquiera se apagan las luces No, el sistema Uy, la neta Sí, güey Chingón Lo chingamos, güey La neta Sacamos el ultra instinto, güey Sí, 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 sí Efectivamente, güey Esa es mi teoría, güey Esa es mi teoría De que se buggeó El La El evento final Porque como ya jalaba a un tank Lo jalaba De la previa De la otra zona Pues esa madre Le ha de servir también para Campaña Sí, nos la pasamos a la primera Nos la pasamos a la primera, eh Chingamos al sistema No, 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 no Gracias, mister A Esaax Pichugo Por el super chat MX 20 dólares Yo digo Q eres Cagon Caca Con ojos Caca Con ojos Caca Con ojos Cara Con ojos En blanco